Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a hacer un experimento, una prueba, una edición en Lightroom de algo que todavía no he tocado hasta ahora. Te voy a explicar por qué. Normalmente las cámaras más modernas, especialmente las Reflex, ofrecen la posibilidad de hacer una foto en HDR dentro de la cámara, pero normalmente lo que hacen estas cámaras en general es que te dan la opción de guardar solamente el archivo final en formato JPG o guardar el archivo final más todas las tomas en formato RAW o simplemente hacer las fotos en RAW y luego juntarlas en Lightroom, por ejemplo. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es un experimento que es algo diferente. Estoy probando últimamente la cámara Pentax K-P. Es una cámara APS-C de la cual también vais a ver una review en la que estoy trabajando porque voy haciendo muchos experimentos, muchas pruebas tanto con la cámara como con los objetivos Limited que son una pasada, pero de esto vamos a hablar en otros vídeos. El tema es que es una cámara APS-C que nos da la opción de hacer una foto en HDR y guardar esta fotografía en formato DNG, o sea, en el formato RAW. O sea, tenemos una foto en RAW pero HDR. Entonces, normalmente nos da la imagen, como vais a ver ahora en un segundo, típica de HDR, pero a partir de ahí yo voy a volver para atrás en el sentido de que voy a convertirla en una imagen que no parezca tanto un HDR, sino que parezca una imagen épica, pero sin que se note tanto el cambio de luminosidad. Esto es lo que vamos a probar hoy. Vamos a hacer una edición en Lightroom de esto. Espero que os guste y también no te olvides de que en la descripción de este vídeo tienes el archivo original que tú te puedes descargar para hacer cualquier tipo de experimento con la foto. También ver la calidad. La verdad es que estaba haciendo la foto sobre un estabilizador del que también voy a hacer un vídeo más adelante. Un gimbal, entonces no ha sido perfectamente estabilizado, pero ha quedado bastante bien. Puedes descargarte la foto. Vamos a ver ahora la edición que vamos a hacer en Lightroom. Espero que te guste. Bien chicos, esta es la fotografía que hice de un amanecer que me ha encantado. La he hecho con el objetivo 15 milímetros de la serie Limited de Pentax con la cámara Pentax KP. Voy a quitar ahora esta información. No nos va a hacer falta. Y como veis, pues es un HDR generado automáticamente dentro de la cámara. Bastante bien hecho en el sentido de que tenemos todo el rango dinámico bien comprimido. Y ahora vamos a convertir esta imagen en vez de exagerarla y hacerla aún más de tipo HDR. Vamos a buscar la forma de hacerla más realista, pero al mismo tiempo más bonita. Bien, voy a empezar con el recorte porque voy a recortar esta foto en 16 novenos para utilizarla como miniatura en este vídeo. Por lo cual, creo que lo voy a dejar así, más o menos. Y ahora empezaremos a trabajar. Primero, vamos a volver para atrás en el sentido de que lo que ha hecho la función de HDR, vamos a normalizarlo. Todo esto está muy claro. Aquí falta contraste en las nubes. Es normal. Así que vamos a empezar añadiendo negros. Como veis, pues los colores están empezando a destacar un poquito, bajar un poco las sombras. Digamos, estamos haciendo lo contrario de lo que ha hecho la cámara. Y esto es lo más guay, porque creo que el resultado va a ser muy bueno. En efectos, por cierto, estoy utilizando la versión más reciente de Lightroom, que es Lightroom Classic. Vamos a ir a efectos para usar la función de borrar neblina que anteriormente estaba en otro sitio. Esto nos va a ayudar a mejorar los colores y el contraste. No vamos a ir muy lejos. No vamos a hacer esto, pero sí un poquito. Bien, a partir de aquí yo empezaría a trabajar un poquito con la temperatura y con el matiz que a mí, en este caso, me parece lo más atractivo. Voy a ir a detalle porque quiero mejorar el enfoque. Vamos a ver por aquí, por ejemplo. Ok, bastante bien. Por cierto, la nitidez que tiene esta cámara y estos objetivos es una pasada. Me encanta. Me encanta. Pero, o sea, me estoy tentando de hablar de esta cámara en este vídeo y no tengo que hablar de eso porque voy a hacer otra review mucho más detallada de la cámara. Ahora, voy a ir jugando un poco con el tema de filtros graduados porque creo que es algo que va a mejorar bastante nuestra fotografía, concretamente en el tema de nubes. No quiero que el cielo se vea de forma tan clara por aquí, por lo cual voy a rebajar un poquito tanto la exposición como las altas luces y los tonos blancos. O subirlos, no lo sé. Voy a ir jugando. Pero lo que tampoco me gusta es que aquí se vuelve mucho más frío. Vamos a subir la temperatura para seguir lo cálido de esta parte, también por aquí. Y también con el matiz vamos a hacer las nubes un poquito más de color lila, que creo que va a quedar curioso. Y voy a repetir este mismo filtro por aquí, pero suavizando todo un poco. Una cosa así. Le damos a hecho. Y ahora me gustaría crear un poquito más de dinámica, pero como te he dicho antes, que no se note que es una foto de HDR. No es esta mi intención. Por lo cual vamos a jugar un poquito con el contraste. Ves como las nubes van destacando más y más y más. Lo bueno que tenemos en esta foto es que tenemos mucho rango dinámico. O sea, la podemos hacer como nos dé la gana de clara. Pero tal cual tengo la exposición, me parece buena. Igual usaría un filtro radial para mejorar esta parte de la foto. Ok. Ahora mismo lo que estoy haciendo es oscurecer todo excepto esta parte. Si le doy a invertir estoy oscureciendo solo esta parte. En este caso vamos a utilizar lo que es lo de dentro, mejorando a través de la claridad un poco los colores, bajando las altas luces para que destaquen más las nubes y creando un poquito más de contraste. ¿Por qué no? Yo creo que falta un poquito por aquí. Y también, como veis, pues hay bastante diferencia en cuanto a matiz del amanecer con las nubes. Así que vamos a compensar con el matiz. Por eso eliminar halos va a crear, no nos va a afectar la fotografía. Borrar neblina nos puede dar más contraste, pero no estoy seguro si lo quiero. Más bien, no. Y bajaría un poquito la saturación. Sé que a muchos os va a encantar esta saturación, pero está un pelín exagerada y esto tampoco me gusta mucho. Ahora, volvería por aquí a los filtros que he creado antes, porque ahora se me ocurre crear algo un poco más colorido. Un poquito. Una cosa así. Y esto, pero no te asustes porque no lo vamos a hacer tan radical. Vamos a poder setear todo. Y solo voy a bajar las luces altas. Por aquí. Eso es. Creo que en esta parte de aquí, pues, tal vez podríamos subir un poquito lo que es las sombras. Vamos a intentarlo. Aquí también vendría muy bien un filtro radial. Invertido para que funcione por dentro. Algo así. De hecho, un pelín más extendido. Eso es. Y probablemente añadiría también, o sea, oscurecería un poquito esta parte porque está muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestros ojos y como que llama demasiado la atención. Las esquinas en general. Todas. Aquí también hemos añadido algo, pero añadiría más. Para centrar la atención de lo que estamos mirando. Y dejarlo más o menos así. Bien. ¿Qué más podríamos trabajar aquí? Yo no tocaría mucho la intensidad. Aunque podemos mejorar estos colores, pero no me gustaría ir muy, o sea, alejarme de lo que es lo cálido en el sentido de que esta temperatura ahora tendría que bajarla un poquito. Para que no destaque tanto. Para que no destaque tanto porque es un poco exagerado. Y la niebla que está por aquí me gustaría de alguna forma poder destacarla. No estoy seguro. Tal vez usaría este pincel de ajuste. Ya que aquí tenemos la función de borrar neblina y vamos a hacer lo contrario, en plan exagerar la neblina. Una cosa así podría estar bien. Porque es una neblina de verdad, lo que pasa es que no se nota tanto. Y eso, chicos, podría ser nuestra fotografía. Tal vez podríamos tocar un poquito más. No sé si hace falta. Con la división de tonos podemos hacer las sombras un poco más azules. Solamente las sombras. No sé hasta qué punto es necesario. Vamos a limitar esta parte a lo más oscuro de la fotografía. Y debajar mucho la saturación. Apagamos y encendemos el efecto para ver la diferencia. Bueno, me gusta. Podría estar bastante bien. Y aquí podríamos, a través de la división de tonos otra vez, jugar con las luces altas. Ahora, tal vez nos hemos pasado un poquito con el tema de matiz, porque a mí me gusta mucho el color lila y no me gusta nada el verde en las fotografías. Pero nada. Así que, más o menos por aquí, debería de estar bien. ¿Qué os parece? Podemos jugar mucho más, pero no sé hasta qué punto tiene sentido. Según lo que estoy viendo aquí, tenemos una buena nitidez, tenemos una buena exposición en todas las partes de la fotografía. La niebla se nota, el sol también está curioso, porque es cerrar el diafragma a F8 para conseguir, precisamente, por cierto, si no lo sabes, si cierras el diafragma, el sol se ve de esta forma. Y si abres el diafragma, se ve más circular sin estos rayos. Pero, para conseguir estos rayos, simplemente tienes que cerrar un poquito el diafragma y queda así de chulo, si te gusta este efecto, por supuesto. ¿De acuerdo? Pues, yo creo que no tocaría más de esta fotografía. Se puede tocar mucho más, se pueden hacer más cosas. Hasta, le podríamos dar un poquito de granulado para hacerlo más realista. A mí me gusta, personalmente. Pero, bueno, esto es cuestión de gustos. En este caso, yo creo que sobra. Así que, lo voy a dejar así, a lo mínimo. Y no te olvides de que puedes bajar esta fotografía del enlace que te dejo abajo, en la descripción de este vídeo. Por si quieres jugar un poquito, si quieres editar la edición que he hecho. O sea, de hecho, te voy a poner el archivo RAW y también te voy a poner esta fotografía editada en DNG también, para que puedas jugar con ella. ¿De acuerdo? Otra opción, antes de acabar, te quería mostrar de la misma fotografía que he editado anteriormente. Es esta. Ya te digo, cada vez que me pongo a editar una foto, la hago diferente. Pero, esta es otra opción. Y tal vez, la que acabo de hacer ahora, me gusta bastante más. Más que nada, por el hecho de que estamos enfocando la atención de la persona que está viendo la foto a toda esta parte por aquí. Y hemos ocultado las esquinas. A mí no me gusta mucho que la gente se fije en lo que hay en las esquinas, sino en lo que hay más o menos en medio y en la línea del horizonte. Bien, chicos, espero que este video os haya gustado. No os olvidéis de que podéis descargar la fotografía original desde el enlace que os dejo en la descripción de este video. Espero que podáis, pues, experimentar y dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha parecido curioso, qué habéis conseguido con todo esto. De acuerdo, os recomiendo también echar un vistazo a estos dos videos que os dejo por aquí porque es muy probable que os gusten. Y de todas formas, dentro de muy poquito nos volveremos a ver. Yo soy Julián Marinov, nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao.